Buen provecho, hola, aquí estamos, buenas tardes, Cachicha. Escucha el nombre, Juzgado de Paz. A un juzgado de paz, ¿qué se llevan? Conflictos, problemas, situaciones. Estoy en la colación por la dama de Esperanza que recibió las estocadas de su exesposo. En un momento donde nadie le cubrió su seguridad. Un juzgado de paz debe de tener una colectiva real de seguridad. Donde se vaya a impartir justicia debe de existir una cámara de seguridad. Cámaras de seguridad. Eso es una ciencia, aquí cualquiera tiene cámara de seguridad, no quiera. Tienen cámaras de seguridad, la banquita, no quiera. No va a tener una cámara de seguridad, un juzgado de paz. Donde tanto dinero se gasta aquí, en la justicia podrida que tenemos. En el desequilibrio que tenemos en la justicia. Donde el que se roba una gallina va temblando porque le pueden cantar cinco baños. Y el que se roba doscientos millones va contento porque saben que lo van a soltar. Vea usted, vea usted. Una falta de seguridad y de sistema. La vigilancia de estos juzgados de paz ha permitido que en un periodo de dos años una dama fue asesinada por su expareja y otras dos fueron agredidas, apuñaladas. Y si esto ha transcurrido, ¿qué estaban esperando? ¿Una quinta, una cuarta, una sexta, una séptima? ¿Por qué no se busca soluciones reales? Y soluciones que no están de aquí a China, soluciones que están al lado, al doblar la esquina, que tienen que resolverse por obligación. Juzgado de paz. Además de esto, cuando un hombre tiene una... Ese caballero que apuñaló a esa joven es un hombre que tiene condiciones para mantener sus hijos. Un hombre que tiene condiciones para mantener sus hijos. Pero él quería el muchachito, era. Él quería mantener los hijos, ¿no? Él quería la fábrica del muchachito, era. O sea, no, todo se ve. Pues si usted tiene un... Un super... Un, ¿cómo se llama eso? Un mini-marca. Un mini-marca, ya lo tiene de sobra para mantener a sus hijos. Si es leche, denle leche. Pero él no quería eso, ¿no? Él quería otra cosa. Un mini-marca. Un mini-marca. Un mini-marca. Un mini-marca. Un mini-marca. Un mini-marca. Gracias por ver el video.